¿Qué onda gente? Vamos a salir con... Castlevania Symphony of the Night Y... Me acordé cuando dejé la encuesta Troll Hice una encuesta ¿Cuál era el Dash? Hice una encuesta En realidad no es un Dash, es una Esquive Pero la gente luce como Dash Porque vas más rápido, ¿eh? Hice una encuesta en mi canal De YouTube, el canal principal Donde les pregunto ¿Cuál es, para ustedes ¿Cuál es un... ¿Cuál de los Castlevania era un... Un Metroidvania? Y puse el Castlevania 1, 2 y 3 de la NES Y el 4 de la Super Nintendo Castlevania... Super Castlevania Que el 4 es como un remake, no sé Como un... Del 1, es muy parecido a lo que pasa en el 1 Pero no son Castlevania esos No son Castlevania No son Metroidvanias No son Metroidvanias Y... El de Mega Drive tampoco El Bloodlines Eh... Ni el Round 2 Blood tampoco son Metroidvanias Bueno Este recién toma elementos de Metroid Como que por acá no puedo hacer nada Creo que esto es para subirlo Ah, tengo que hacer para abajo Eh... No tengo idea de dónde ir Estamos bajando de... Creo que estamos llegando a la primera... Conectando la primera parte ¿Encontramos algo? Vamos a equiparlo Gafas de sol modernas Me bajan la inteligencia Y me aumentan en la defensa Y me aumentan en la defensa No, no me convence Sigo bajando Si se puede seguir bajando Ya vamos a tener más poderes con Alucard Alucard No es la primera vez que aparece Alucard en la saga Pero es la primera vez que creo que lo podés Controlar A ver si tiro esto o rompe eso Bien, abrimos un atajo Esto es muy... Bloodborne En realidad es muy Bloodborne Muy Soul Dark Soul Hay otros dos caminos para arriba Para mí Dark Soul me gustaría que fuera así O hasta Devil May Cry me gustaría que fuera como... Como este Castlevania Que de este juego se pueden hacer muchas sagas En 2D, en 3D Que tenga... Que sea así No sé cómo explicarlo Que haya... Que pueda subir de nivel Y que haya partes bloqueadas Y que sea todo un laberinto Y que sea todo un... Un solo... Un castillo Pónganle Dark Soul toma mucho de esto Bueno Porque... Si, si uno se pone a pensar No es un... Un Metroidvania Dark Soul Pero en el tema de mapas Tiene ese toque De que vos adquirís algo Pero no es No, acá no Capacá que está muy bien hecha Me baja la defensa No me aumenta nada ¿Este es el que agarre? ¿Qué mierda agarre? Bueno, no importa Dark Soul tiene ese toque De que vos agarras una llave Y... Llegas a un lugar Y desbloqueas Una puerta Que te conecta con otro lado Podemos ir por este Bueno Es que... Alucard no está tan ágil Y tengo que presionar bien las cosas Un cuarto de guardado Bien, no vamos a guardar Vamos a ir Si me la veo fea Debería volver y guardar Konami podría hacer tranquilamente Un remake Un reboot De esta saga Pero que siga el 2D Ahora que están A full los Los metroidvania Que siga esta Esta saga Que siga esta saga Este Este tipo de juego No, los Los 3D no Nunca Nunca le pegaron En los 3D Oh shit No sé que hace Esa mano Pero bueno No sé cuál de los dos Es mejor Una moneda De un peso De un dólar De un euro Entramos A Marvel Gallery Vamos con la Agua bendita Encontré Esta espada Básica Que Tiene uno Menos de daño Que la que tenía Pero es más rápida Prefiero pegar Uno menos Y pegar Tres golpes Antes que Uno más No Prefiero el agua Ojo Ojo Que caiga Ya se empieza A complicar El mapa Otro cuarto Guardado Vamos a guardar Sobreescribir Si Guardado No recuerdo Mucho De este juego O sea Es muy Laberíntico Tiene jefes Muy buenos No Quiero el agua Bendita Eso si me acuerdo Pero igual Este Que ya lo dije Este es el Castlevania Más accesible Comparado con El hecho De poder Subir de nivel De poder Farmear Y que Alucar es más Ágil Y que podés Encontrar objetos En eso De subir de nivel Encontrar objetos De equiparte cosas Lo hace muy Muy accesible Porque Si algo te cuesta María ¿Qué escuchas? He venido a destruir este castillo He venido a destruir todo En este castillo Tenemos el mismo propósito De momento Te creo Soy María ¿Quién eres? Soy Alucar Soy Alucar No es hombre de palabras fácil Bueno Puede que nos veamos Si es que sobrevives Adiós Nos vemos María Cuídate Ahí me abrió una parte Esto me acuerdo Había un puzzle Porque si vos ponías Esto es un puzzle Me ve Como Manzando Bueno Hay un montón de secretos que no lo recuerdo Si Vos tenías que liberar esas dos esas dos calaveras creo que ¿Qué había que hacer? ¿Están mal la memoria tengo? Es un metroidvania y toma mucho de super metroid No, no, no quiero esto Bueno Vamos a probarlo Pero Tiene su onda Es totalmente Tiene su personalidad Castlevania Nada que ver Metroid es totalmente distinto Toma muchos elementos pero en realidad este tiene su propia personalidad No puedo llegar allá No llego La ambientación de este me gusta mucho Plata No puedo llegar Quiero Un jefe Quiero terminar el El video con un jefe Ah Acá se abre Esta parte se abre El máximo de 62 corazones Se ha hallado mágico Lo malo que en el En el mapa no te dice si está abierto o si está cerrado O por qué Acá te podías sentar Hay sillas donde te podés sentar Yo me acuerdo que te podías sentar No Quiero un jefe Quiero un jefe Quiero una batata contra un jefe Quiero un jefe ¿Vaciles? O yo subí mucho de nivel. O esta espada es súper grosa. Bueno. Nunca soy de usar los ataques especiales. Los guardo siempre para los jefes. Pero bueno, tengo a full. Bueno. Igual, bastante débil. Decime que hay un jefe. No, no hay un jefe. Creo que eso lo podemos esquipar. O no. Pero no me sé nada de anillo luminoso. Véndelo. Pero lo puedo esquipar. Che, no voy a pelear contra un jefe. Contra alguien que me dé una habilidad. Subimos de nivel. Acá los enemigos son un poco más fuertes. Pero le ganamos igual. Acá no se podía sentar. Sí, se podía sentar. ¿Y qué hace sentarse? En el blonsted también podés hacer eso. Un cuarto guardo. Vamos a guardar. Y lo vamos a dejar por acá. Porque no sea tan largo. No hicimos nada. Siento que no hicimos nada. Pero bueno. Cuídense. Bye. Bye. ¡Gracias!